En la Sociedad Rural de Jesús María se llevó a cabo una nueva edición de las finales nacionales de caballos criollos, importantes ejemplares de la raza para una prestigiosa muestra nacional. Lamentablemente hubo una parte que hubo que suspender, la del público general, por el problema que todos sabemos de salud, así que hicimos una nada más que para los socios y los criadores, pero realmente muy bien, estamos con ya las finales de la Felipe Z, son finales nacionales, hay jinete de todo el país, y acaba de terminar la de los chicos, va a los chicos, la C, que es la tercera categoría de la Felipe Z, estábamos con el freno de oro y ahora viene la final de Corral de Aparte, así que pura fiesta, puro criollo en familia, y bueno, pocos por el problema que tuvimos. ¿Cuántos caballos participaron este año? Más de 200, todavía nos quedan unas finales, bueno, se han suspendido las de otoño, que eran las finales de rodeo y la Felipe ZA, pero acá en Jesús María, 200 caballos vinieron a hacer todas las finales de Felipe ZB para abajo, la final del freno de oro y todos los corrales de aparte. Teníamos preparados lindas fiestas de noche, patio de comidas, concursos de asadores de cordero, pero bueno, quedará para el año que viene, esta es una crisis y una emergencia nacional, que tenemos que entender todos que lamentablemente nos tenemos que cuidar, lamentablemente para el espectáculo nos haya tocado acá, pero bueno, hay que apechugarla y esperar para el año que viene, mientras tanto, bueno, terminaremos con las finales y después veremos cómo sigue la cosa. ¿Cómo lo atendieron los anfitriones aquí, la Sociedad Rural de Jesús María? Acá, impecable, ya es el quinto año que venimos acá, así que la pasamos más que bien, rodeado con amigos y con caballos, no se puede estar mal, sinceramente. Felicitaciones. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos esperamos el año que viene, ¿no? Acá estaremos. Gracias. Son finales nacionales del Freno de Oro, del Corral de Aparte, de la prueba de rienda que estamos viendo en este momento, de la prueba de adiestramiento, así que, bueno, contentos con eso. Sin duda esperábamos otra cosa, pero bueno, hay que también adaptarse a las circunstancias y a la problemática que hoy está pasando el país y el mundo entero. Esto es una prueba de adiestramiento, es una prueba denominada Felipe Zeta Ballester, lleva el nombre de un creador ícono de la raza, es una prueba en la cual se puede ver la docilidad, la mansedumbre de los caballos y sobre todo las condiciones técnicas de ellos. Esta categoría tiene distintos movimientos, tiene un movimiento que se llama andares, que consiste en paso, trote y galope, después tiene una rayada, tiene una troya, que es un movimiento circular en velocidad, tiene un ocho, que es lo que acaban de ver en la pista, que son los cambios de pie, que se llaman. Y todo, bueno, dentro de un marco técnico, por un reglamento que rige, y bueno, para eso están en este momento dos jurados de la raza, que están capacitados para evaluar la performance de los jinetes y de los caballos. En las pruebas tenés, en la mayoría de las pruebas tenés, la puntuación va de 0 a 10. Hay 7 puntos por corrección del ejercicio y después 3 puntos más por la velocidad. Y en este momento están corriendo ya la final nacional. O sea que tendremos podio en un ratito. En 10, 15 o media hora tenemos podio y tenemos ganador del ciclo 2019-2020. Bueno, muchísimas gracias a usted también por acompañarnos y por difundir esto que es tan lindo, lo del caballo, y vuelvo a decir una lástima lo que está pasando, pero esto es una prueba que se disfruta todo en familia, atrás de cada caballo está la madre, el padre, el cuidador, el jinete, así que es una prueba la verdad que muy muy linda. Acá, como son finales nacionales, se consagran los campeones de las distintas disciplinas, de modo tal que para quienes ganan la competencia, después de haber estado batallando durante todo el año, la verdad que es muy emotivo, acabamos de ver gente muy joven, chicos prácticamente, entonces la emoción se contagia, no solamente el que gana, sino toda la familia, potenciado por la edad de los participantes. Así que, bueno, como vos decís, es muy emotivo. En lugar de hacer remates presenciales, con animales presenciales, la modalidad es remates de servicios, eso es para quienes quieren mejorar su rodeo, tiene a disposición padrillos de primer nivel, y siempre con un costo mucho más accesible que tener que comprar un padrillo, que además tiene sus inconvenientes a la hora de mantenerlo y de la cuida, un padrillo requiere una cuida especial. De modo tal que esta es una modalidad interesante, como decíamos al inicio, para quienes quieran mejorar su genética. Se corrieron la prueba de freno de oro, que es una prueba que tiene tres días de desarrollo, la prueba de adiestramiento, que ahí hay distintas categorías, se van desarrollando una por día prácticamente, y otra prueba que se llama corral de aparte, que es una prueba que se realiza en un corral oval con vacas, que también tiene distinta categoría y se van desarrollando una por día.